Gente VLOG TV nos encontramos cerca a las orillas del río Chile ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos arriesgando nuestras vidas, no mentira Estamos en un curso de rescate en aguas bravas, es decir, en río Estamos con los bomberos unidos sin fronteras Y nuevamente vamos a ver con ellos de qué se trata Me están diciendo que no me acerque mucho No mentira, veamos Es el curso básico avanzado, avanzado de rescate en aguas bravas Lo que se pretende es perfeccionar más las técnicas para el rescate de una persona que tiene problemas en aguas rápidas Aguas caudalosas como es el caso de los ríos El escenario que hemos escogido aquí en Arequipa es la parte alta del río Chile So we are firefighters from the United States and we're down here doing a self-reliance training for water rescue Básicamente nosotros somos un grupo de bomberos y paramédicos de Oregon en los Estados Unidos Que proporcionamos capacitación y entrenamiento a bomberos y paramédicos y rescatistas de países en vías de desarrollo This course is about swift water rescue As I was saying they have a huge problem here at Arequipa with flash flooding and drowning So what we would like to do is teach the rescuers how to keep their community safe Básicamente este curso es de rescate en aguas bravas ¿Por qué? Porque esta zona de Arequipa por sus ríos y lagos Sufre bastantes de inundaciones y por sus lluvias Entonces lo que ellos tratan de hacer es capacitar a los rescatistas de Arequipa Para poder solucionar este tipo de problemas Como ustedes están viendo tienen algunos rápidos, algunas complicaciones durante el recorrido del agua Hay que entender que para este curso los participantes logran aprender a hacer una correcta lectura de las aguas El comportamiento de las aguas De acuerdo a ello valorar las técnicas que van a utilizar para un rescate adecuado Y bueno como ves también cuentan ellos con un equipo especial de chalecos de salvataje normados Cascos de rescate, guantes, trajes de neopreno, lo mínimo con lo que se debe contar Para garantizar la seguridad del rescatista como para también lograr una buena maniobra de rescate En esta oportunidad nosotros nos hemos asociado con Global Mission Readiness que es una ONG norteamericana Ellos son bomberos, vienen de Oregon si no me equivoco Y ya nosotros tuvimos un primer contacto con ellos el año pasado en Caras, en Ancash En un curso anterior Y se hizo la propuesta el año pasado y ahora lo tenemos cristalizado el curso aquí en Arequipa Ya era necesario hacer un curso de esta naturaleza en su versión avanzada en el sur del país Esta es mi primera vez en Arequipa, la segunda vez en Perú, antes de que estuvimos en Caras y Cusco Es la primera vez que él viene a Arequipa, pero ya ha estado en el Perú, en Cusco y en Caras ¡Gracias! 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 ¡Fue tiempo es este curso! ¡Gracias! ¡Fue tiempo es este curso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.